¿Es realmente el Big Bang el inicio de todo? Seguramente hayas escuchado esto cientos de veces, pero en realidad, y estoy seguro que esto te va a sorprender, el Big Bang no explica cómo se creó el universo. En realidad, lo que la teoría describe es lo que sucedió después de su creación. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Hace 13.800 millones de años, todo lo que conocemos y amamos estaba concentrado en un único punto. Ese punto contenía toda la energía del universo. Era tan pequeño como la punta de un alfiler y estaba tan caliente que, según algunas estimaciones, alcanzó un quintillón de grados Celsius. Toda esa energía se liberó en un único instante en el que no solo se creó el espacio y el tiempo, sino además todas las fuerzas fundamentales que lo gobiernan. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cuando pensamos en el Big Bang, todos imaginamos una gran explosión, cuando en realidad no fue así. No debemos pensar en esos términos cuando hablamos del Big Bang, porque no fue una explosión, sino más bien un proceso de expansión. Durante décadas, se ha enseñado en las escuelas de todo el mundo el Big Bang como un proceso explosivo, y no hay nada más alejado de la realidad. Si buscas en un diccionario la palabra explosión, verás que la define como una liberación brusca de energía que produce un incremento rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, y va acompañada de estruendo y rotura violenta del cuerpo que la contiene. El Big Bang, en realidad, fue una expansión entendida como una extensión del tiempo y el espacio, que hace que la distancia física entre dos puntos cualesquiera del universo se alejen. Tres minutos después del inicio del Big Bang, la temperatura había bajado a tan solo mil millones de grados, lo suficientemente baja como para que se crearan los electrones, protones y neutrones, y con ellos los primeros elementos que existieron en el universo, hidrógeno, helio y litio. Por sorprendente que parezca, este proceso duró tan solo 17 minutos. Después de eso, siguieron 300.000 años de total oscuridad. El universo estaba formado solo por plasma caliente, demasiado denso y opaco como para dejar escapar la luz, pero pasado ese tiempo, la temperatura bajó hasta un punto en el que la radiación pudo desacoplarse de los átomos y escapar. Es lo que conocemos como la radiación de fondo de microondas. 400.000 años después del inicio del universo, la materia comenzó a dispersarse. Hasta ese momento estaba muy uniformemente distribuida, y se formaron las primeras nubes moleculares, estrellas y galaxias, así como muchas estructuras que son visibles incluso hoy en día. Sin embargo, es importante destacar que la teoría del Big Bang aún no está completa. Quedan lagunas que rellenar, y hay algunos hechos que la teoría no puede explicar. Ahora que ya sabes en profundidad qué es el Big Bang, vamos a hablar de la inflación cósmica. Algunos científicos creen que un instante antes de que el Big Bang comenzara su loca carrera de expansión, ocurrió algo. Estamos hablando de una fase mucho más intensa que el propio Big Bang, una inflación cósmica. Este fue un evento que duró menos de una billonesima de segundo, y en él la materia se infló exponencialmente, antes de que el universo, tal y como lo conocemos, empezara a formarse. La inflación cósmica es a día de hoy una hipótesis que no tiene evidencia experimental que la sustente, y que nace de la necesidad de explicar que el universo es demasiado grande, como para que sea tan homogéneo a grandes escalas. La inflación cósmica sería la explicación a este hecho, ya que habría homogenizado todo el cosmos en un proceso de hiperexpansión. Esta propuesta fue formulada por el estadounidense Alan Guth en 1981, y actualmente forma parte del modelo cosmológico estándar, y hasta tiene su propia partícula elemental, el inflatón, que se considera responsable de esta inflación. La propuesta de Guth postula que, según se fue enfriando, el universo temprano fue atrapado en algo con una alta densidad de energía, similar a la constante cosmológica, a la que llamó falso vacío. En este estado metastable en el que se encontraba el universo, se formaron burbujas del vacío verdadero, que se expandieron a la velocidad de la luz. Esta inflación no produjo un universo simétrico, sino que las fluctuaciones cuánticas en el inflatón generaron las formas primigenias para todas las estructuras creadas posteriormente en el universo. En términos humanos, la inflación cósmica es algo muy complicado de entender. Este evento tuvo lugar entre los 10 elevado a la menos 35 y 10 elevado a la menos 32 segundos de vida del universo, y en este tiempo tan breve aumentó su tamaño 1050 veces. Sin embargo, la inflación cósmica ha sido puesta muchas veces en duda, al igual que ha sucedido, y aún sucede con el Big Bang. Aunque esta última está ampliamente aceptada por la práctica totalidad de la comunidad científica. Cuando Wood presentó este modelo, estuvo muy de moda, y se llegó a decir que completaba el modelo estándar del Big Bang. Sin embargo, pocos años después surgieron detractores que señalaron que este modelo era incompleto. Ahora que ya sabemos qué es el Big Bang y la inflación cósmica, vamos a hablar de la fase de recalentamiento. Tanto el Big Bang como la inflación cósmica funcionan bien por separado. El problema está en conectar esos dos momentos. Durante años, la comunidad científica ha intentado encontrar ese puente que los une para intentar hilarlos. Si queremos tener una teoría que explique el origen del universo, es importante que no tenga fisuras. En un reciente estudio del MIT, un equipo de científicos ha conseguido simular esta fase intermedia del universo conocida como recalefacción. Esta fase transformó la materia en la sopa caliente presente en el inicio del Big Bang. Parafarseando a David Kaiser, profesor de física del MIT, la recalefacción puso el Bang en el Big Bang. Las simulaciones mostraron las interacciones de la materia en este periodo en un evento que duró una fracción de segundo y que creó las condiciones necesarias para el inicio del Big Bang. En esta simulación se creó una red en la que se introdujeron distintas formas de materia y se estudió cómo evolucionaba su energía y cómo se distribuía por el espacio y el tiempo. Los físicos fueron variando las condiciones iniciales de la simulación hasta lograr los resultados que buscaban. Estas condiciones no se introdujeron aleatoriamente, se corresponden con las mediciones realizadas del fondo cósmico de microondas, una señal que se produjo 380.000 años después del Big Bang y que alberga rastros de la inflación. Algo a tener en cuenta durante este proceso es que la gravedad no se comporta exactamente igual que como lo hace hoy con la materia, tal y como Einstein describió en la teoría general de la relatividad. Con unos niveles de energía tan altos, la gravedad varía en el espacio y en el tiempo, un fenómeno que se conoce como acoplamiento no mínimo. El estudio añadió esta variable a la simulación y el equipo fue variando su valor, observando cómo cambiaba la distribución del universo y llegaron a una conclusión muy sorprendente. Cuanto más fuerte era la gravedad, más rápidamente se producía la transición de la inflación al Big Bang. Así que llegados a este momento, tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Qué había antes del Big Bang? A día de hoy no sabemos qué hubo antes de la creación del universo. Si le preguntas a un físico por esa cuestión, es muy probable que te conteste que nada. Pero, ¿qué realmente era nada? Desde un punto de vista ontológico, la nada se define como la ausencia e inexistencia de cualquier cosa. Sin embargo, el concepto de la nada depende del campo en el que lo apliquemos. Para Jean-Paul Sartre, por ejemplo, la nada es la destrucción del yo ya dado. Es decir, que la nada es algo realmente, aunque pueda parecer contradictorio. Sin embargo, para la física, la nada es algo distinto. Imagina por un momento la habitación en la que estás. Saca de ella las mesas, las sillas, los cuadros, los libros y todo lo que te rodea. Ahora extrae todo el aire, partículas, fotones y, por último, sal tú mismo de la sala. ¿Qué te queda? ¿La nada? Pues según la física, no. Lo que te queda es el vacío cuántico, un estado con la menor cantidad de energía posible. En este vacío cuántico existen ondas electromagnéticas que fluctúan y partículas que existen y dejan de existir. Es decir, que cambian sus niveles de energía. Una de las mejores aproximaciones a esta pregunta, que desde luego a día de hoy no tiene respuesta, fue la de Stephen Hawking durante una entrevista con Neil deGrasse Tyson en Estados Unidos. Básicamente, nada. Pero como hemos visto anteriormente, la nada, paradójicamente, puede adoptar muchas formas. La nada de Hawking tampoco se corresponde a la definición ontológica de ausencia e inexistencia de cualquier cosa. Y es que uno de los aspectos más complejos de entender para el ser humano es precisamente qué es la nada. Por simplificar su respuesta, Hawking vino a decir que el tiempo surgió con el Big Bang, así que la pregunta de qué había antes simplemente no tiene sentido. Lo mismo aplica al tiempo. Es una magnitud tan compleja de entender, que aunque sabemos medirlo y lo entendemos, cualquier físico duda cuando le preguntas qué es el tiempo. Para nosotros, cada momento está precedido por un anterior, y lo llamamos pasado. Y ese pasado conforma nuestros recuerdos, y da forma a las personas que somos. Tanto es así que en muchas ocasiones, nuestro pasado puede llegar a condicionar nuestro futuro. La idea de una constante inicial es difícil de imaginar para cualquier persona. Y la idea de un instante inicial, donde no había nada, es simplemente demasiado complicada como para entenderla. Sin embargo, no todos los científicos piensan que antes de la creación del universo no había nada. Uno de los modelos más de moda es el Gran Rebote, que dice que nuestro universo es el resultado del colapso de un universo anterior. La base que fundamenta este modelo es que a medida que aumenta la densidad, se altera el comportamiento de la espuma cuántica, y que las constantes fundamentales de la física cambian, ya que nosotros las estamos midiendo en este preciso momento del tiempo, 13.800 millones de años después del Big Bang. Pero en el pasado, especialmente entre la inflación cósmica y el Big Bang, eran distintas. Como veis, es un tema realmente apasionante. Si te ha gustado este vídeo, estoy seguro que te va a gustar este otro, ¿Qué hay en los límites del universo? Así que nada, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.